¡Kawaii-tes! ¿Lindo vestido? Listo. ¿Moño? Listo. ¿Flechas? Listas. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Mira! ¡Hice algo! ¡Ay! ¡Qué lindo tejido! ¡Allá vamos! ¡Buenas vibras en el camino! ¡Sí, te tengo! Solo te faltan corazones y arcoiris. ¡Ah! ¡Y conejitos, obviamente! ¿Qué pasa si mezclas a un conejo con una abeja? ¡Sale un conejito de miel! ¡Deja de ser tan dulce! ¡Me saldrán caries! ¡Y así es como se hace! ¡Por favor, no te enojes!